Javier Coronilla es gaditano y una de las grandes promesas... ...de la animatrónica en España y en Europa... ...pero como no mucha gente sabe qué es eso de la animatrónica... ...él lo explica. "...es el área del cine o de los audiovisuales... ...que se dedica a imitar la vida... ...es más parecido a un títer, a una marioneta de alta tecnología". Para entenderlo, nada mejor que ver este spot realizado en Turquía... ...para un banco internacional, el León parece dotado de vida... ...pero en realidad lo dirigía Javier por control remoto. "...el primero que hice fue para CREAT, una empresa de Madrid... ...el musical de Bob Esponja, pues vinieron cosas como Doctor Who... ...un episodio en el que el doctor se enfrenta a una especie de pequeña larva... ...que tiene poseída a una persona y bueno, es un... ...entonces bueno, esa larva ha sido uno de los que el mecanismo lo he hecho yo 100%". Con Doctor Who, una serie británica que lleva 50 años en antena... ...y con fanáticos por todo el mundo, su carrera ha dado un salto exponencial... ...acaba de participar en una superproducción de ciencia ficción... ...sobre la que le prohíben dar detalles... ...salvo el nombre de los actores protagonistas. "...digamos ha sido mi primera gran superproducción... ...hemos trabajado con Daniel Radcliffe, con Harry Potter y... ...y con James Maccaboy que es el Xavier de las nuevas X-Men". Están por ver sus creaciones en pantalla grande... ...pero el reconocimiento en la industria le ha llegado por esta. "...biribiri, que es esta estrella catalana ahora mismo... ...y todo este conocimiento adquirido en Londres... ...se ha plasmado en una criatura hecha 100% aquí". Y entre rodaje y rodaje, Javier descansa en la casa de sus padres en Chiclana... ...insuflando vida en este pequeño taller cual Frankenstein a espeluznantes criaturas.